Más de un mes ajusta el paro de estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Reuniones, actas y acuerdos de nada han servido para normalizar completamente el calendario académico porque el cese de actividades continúa pese a que algunos estudiantes asisten a clases desde el pasado 9 de junio. Los integrantes del movimiento estudiantil insisten en que el principal motivo para mantener la protesta es el déficit, que supera los 19 mil millones de pesos, y que la Gobernación de Antioquia no entrega los suficientes recursos para la institución. Este y otros temas serán analizados en un especial de Telemedellín conducido por Henry Chávez a partir de las ocho y media de la noche con la presencia del rector John Fernando Escobar Martínez. El método de paro sencillamente es un método equivocado, esa es la posición que yo defiendo. Hemos mantenido unos canales de interlocución con los estudiantes. Este paro le ha costado al Politécnico más de 1.200 millones de pesos. Sus directivos insisten en la necesidad de llegar a acuerdos para el regreso a clases, aunque en la sede de Urabano se registran problemas académicos. Todos estamos de acuerdo que el Politécnico hay que fortalecerlo, que hay que trabajar fuerte por él, estamos fallando en el método. La Gobernación de Antioquia explica que al Poli le han desembolsado más de 11 mil millones de pesos adicionales a los 27 mil que ingresan a la institución por transferencias. La invitación es a que se conecten con este especial a las ocho y media de la noche.